Presidente Daniel Lobo afirmó el Decreto Ejecutivo 370, el cual otorga una amnistía migratoria y establece un proceso extraordinario de regularización para personas de nacionalidad venezolana. Esto se enfoca para personas que realizaron el proceso de registro de permanencia migratoria, cuenten con un certificado caducado y no obtuvieron un visado en los anteriores procesos de regularizaciones. Además, el jefe de Estado entregó obras viales y de alcantarillado en la provincia de Santa Elena, en el Cantón La Libertad. Los trabajos se realizaron a través de una obra de compensación de Petro Ecuador, cumpliendo las disposiciones estatales de remediación social y ambiental. Juliano Salazar, el joven con discapacidad que está preso en la penitenciaría del litoral por atropellar a delincuentes que lo asaltaron, agradece el posible indulto presidencial anunciado por el primer mandatario. En lo internacional, Kamala Harris aceptó la candidatura presidencial por el Partido Demócrata. Durante los cuatro días del encuentro, importantes miembros del partido como Joe Biden y los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama expresaron su apoyo a Harris y criticaron a su rival Donald Trump. En los deportes, Piero Incapié y William Pacho fueron titulares en el triunfo del Bayer Leverkusen y PSG, respectivamente. Ambos disputaron los 90 minutos del partido. Bayer Leverkusen triunfó 3-2 contra su rival y el PSG derrotó 6-0 al Montelier. Viernes 23 de agosto de 2024. Bienvenidos, amigos, a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través de www.eltelegrafo.com.es y www.ecuadortv.es. Además del dial de Pública FM por nuestras redes sociales. Hola, Fernando. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Ofi? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelares. Día viernes y recuerden que en sus pantallas no puede dejar de aparecer el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. La noticia del posible indulto presidencial ofrecido por el primer mandatario Daniel Novoa llegó a los oídos de Juliano Salazar, el joven con discapacidad que está preso en la penitenciaría del litoral por arrollar a los delincuentes que lo asaltaron. Tanto Juliano como su familia están agradecidos con el jefe de Estado. Desde el pasado 7 de agosto la vida de Juliano Salazar ha cambiado por completo. Delincuentes en motocicleta lo asaltaron y en defensa propia los arrolló provocando la muerte de dos de ellos. Hoy se cumplen siete largos días que ha pasado tras las rejas en la penitenciaría del litoral, acusado de muerte culposa, medida dictada por un juez a pesar de tener el 40% de discapacidad. Fue instantáneo, era nuevamente lo repito, era mi vida o era la de ellos. Por culpa de esos delincuentes en este momento me encuentro aquí. Sin embargo parece haber una luz al final del camino. Su caso llegó al primer mandatario Daniel Novoa que le ofreció el indulto presidencial si es que el juez decide sentenciarlo. La noticia inmediatamente llegó a oídos de Juliano y su familia. Esperemos que realmente el día de hoy la verdad y la justicia brille para quien tenga que brillar y si deje de yo ya estar libre, pues casi se da. Y merecimiento, reitero a usted señor presidente y espero que las autoridades de justicia tomen asunto a este boletín del señor presidente y actúen de la misma manera que él. La figura del indulto presidencial está establecida en el artículo 147 de la Constitución y también en el 74 del COI, donde le da la potestad al primer mandatario para que, según su criterio, conceda la amnistía o reducción de penas, pero con una condición. Así lo explica el abogado Daniel Bernal. Hay que tener en cuenta que tiene que existir una sentencia ejecutoriada, es decir, que la persona que cometió este delito tiene que ya estar sentenciada, tiene que estar condenada a reclusión. Para que esto se haga realidad, primero debe presentarse una solicitud, donde en este caso la defensa de Juliano deberá sostener por qué debe ser indultado, incluso tomando en cuenta su discapacidad. Según Bernal, si bien se impide la prisión, el indulto no exime de otras obligaciones que dicta el juez. Se perdona la pena, pero el delito existe. O sea, el delito no desaparece e incluso la obligación de indemnizar el daño tampoco desaparece. Mientras se soluciona su situación legal, la familia de Juliano no ha descansado ni un solo día para verlo fuera de la cárcel. Yo sé que siempre, siempre que estuve aquí, sabía que mis padres afuera estaban haciendo todo lo humanamente posible, con la ayuda de Dios y todo, todo el apoyo. El señor me da esa fuerza y aquí estoy haciendo frente a la situación de mi hijo, que cuando quiera que se lo vea, no es lógico que él esté preso. La defensa del joven ya presentó un recurso de habeas corpus, pues dicen su vida corre peligro y están a la espera de la sentencia. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el presidente de la República, Daniel Novoacini, firmó el decreto ejecutivo 370, el cual otorga una amnistía migratoria y establece un proceso extraordinario de regularización para personas de nacionalidad venezolana. Esto se enfoca para las personas que realizaron el proceso de registro de permanencia migratoria, cuentan con un certificado caducado y no obtuvieron un visado en los anteriores procesos de regularizaciones. El decreto 370 dispone al ministerio del interior que habilite un proceso extraordinario de registro de permanencia migratoria para la renovación del certificado y la expedición de la respectiva autorización de permanencia en el país, que estará vigente hasta la fecha en la cual concluye el proceso extraordinario dispuesto en el documento. De su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores implementará un proceso de regularización mediante la entrega de una visa de residencia temporal, siempre y cuando no se ha considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública y la estructura del Estado ecuatoriano. Calendario electoral En las instalaciones del Consejo Nacional Electoral a escala nacional están acudiendo los aspirantes a los comicios generales del próximo año. Esto como parte del calendario electoral que avanza una vez que concluyeron las primarias de cada partido y movimiento político. Con la firma de su rúbrica, aspirantes a distintas dignidades cumplen un paso más de cara a las elecciones generales de febrero del 2025. Esta semana han acudido al CNE los precandidatos que aceptaron sus nominaciones en las elecciones primarias de cada partido. En estos eventos aprovechan para hablar de sus posiciones políticas. Hemos dejado de lado las ideologías y eso es lo que yo represento, soy una persona de soluciones, he logrado unir a centro izquierda y a centro derecha. Hasta este viernes los binomios presidenciales de ocho organizaciones políticas aceptaron las precandidaturas. Estos son ADN, Revolución Ciudadana, Democracia Sí, Avanza, Amigo, Partido Socialista, Reto y Sociedad Patriótica. Creo lo haría el fin de semana y suma el lunes. Este último partido hizo un cambio el día final de las primarias para la conformación de su binomio en el que estará Jan Topic y Michelle Calvache en lugar de Pedro Freyle y Cristina Calderón. Pedro Freyle acaba de firmar su aceptación para ser candidato a legislador asambleísta por Pichincha. El día de ayer ha firmado ya la aceptación. Cristina Calderón está posiblemente en la lista también del norte de Quito junto a Pedro Freyle. Las precandidaturas de asambleístas también deben aceptarse y en las listas se empiezan a observar nombres de distintas tendencias que compartirán movimiento. El pensamiento ideológico que nosotros tenemos es pragmatismo. ¿Qué significa? Que las tendencias dejamos de lado los dogmas y empezamos a desarrollar el pensamiento político para lograr la productividad que el Ecuador no tiene. Las precandidaturas se pueden aceptar hasta el 27 de agosto y la suscripción de alianzas electorales hasta el 30. Porque ya el 13 de septiembre se formalizarán a los aspirantes a los cargos de elección popular y con ello una etapa en la que los discursos sobre que ha estado mal se harán más y más comunes. Que los ciudadanos nos comiencen a enviar sus hojas de vida porque vamos a hacer un reseteo total. Los antiguos partidos políticos que son y que fueron responsables de la esclavitud nacional no pueden guiar al país por su senda de liberación. 17 precandidaturas presidenciales dejaron las primarias. En los próximos días se conocerá cuáles de ellas estarán en la papeleta del 9 de febrero del 2025. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7 Y les contamos que el Ministerio de Energía Pública publicó en este caso el balance energético nacional del 2023. Es una serie de datos estadísticos que permiten entender el consumo y producción de distintos tipos de energía en nuestro país. Por ello le damos paso a nuestro compañero Lautaro Enrade que nos va a explicar más a detalle sobre este tema. Adelante Lautaro, te escuchamos. ¿Qué tal? Les he traído algunos datos que pueden ser interesantes sobre la energía en nuestro país para que entendamos por qué la electricidad es importante de cuidar. ¿Sabían ustedes que el mayor consumo de electricidad en Ecuador durante el 2023 se produjo en el sector industrial con el 40% seguido por el residencial y muy cerca el comercial y el servicio público? Entre estos dos se generaron aproximadamente el 30% cada uno. Y es que el consumo de energía va en aumento cuando medimos por habitante. En 2021 eran 27.300 gigawatts. En 2022 28.229 y en 2023 por habitante casi 30.000 gigawatts. En este 2024 la cifra podría ser igual o incluso superior. Hay otro aspecto que quiero mostrarles y es el tipo de energía que se genera en el país. Lo que más producimos viene del petróleo con el 86%, seguido de la energía renovable con 8%, gas natural con el 4% y la leña y la caña con el 1%. Pero volvamos a la electricidad. En abril ya tuvimos racionamientos por problemas en las hidroeléctricas y actualmente estamos ingresando a un estiaje que podría afectar a la generación energética. ¿Qué se puede hacer? Ahorrar. ¿Cómo? Le vamos a presentar el siguiente incentivo. Una de las tantas estrategias del gobierno para enfrentar el estiaje que se adelantó es un plan de ahorro donde se propone rebajar el valor de la planilla para los hogares y comercios que optimicen su consumo de energía. Tú en tu casa, en el mes de octubre del 2023, tuviste una factura, un consumo. Si consumes menos, te vamos a recompensar. Mientras que para las industrias privadas se incentivará de igual forma a las empresas que prendan sus generadores de energía en horas pico y así no utilicen la red eléctrica pública. Otra estrategia es la ya conocida barcaza de la empresa turca Car Powership, con el que se prevé tener 100 megavatios más para el sistema interconectado. Estamos terminando unos temas técnicos, pero lo más probable es que el lunes entre en producción la barcaza. Además se busca inyectar 750 megavatios más y para ello ya se piensa en la idea de alquilar más barcazas para aportar 200 megavatios. Dicha licitación se lanzará el 2 de septiembre. La necesidad ahora es 200 megavatios adicionales de alquiler de barcaza, entonces puede ser que sea dos barcazas de 100 o una barcaza de 200. Pero ¿por qué se necesita tanta energía? Del 2013 al 2023 se incrementó la demanda energética en un 18.3%, siendo el sector industrial el mayor consumidor con 40.5%, seguido del residencial con 29.4%, el comercial y sector público con el 27.2% y el transporte y otros sectores con el 2.8%. Edith Zunza Vedra, Noticias 7. Muchísimas gracias a Lautaro. Vamos a seguir con la información y les contamos que el presidente Daniel Novoa entregó obras viales y de alcantarillado en la provincia de Santa Elena, en el cantón La Libertad. Los trabajos se realizaron a través de una obra de compensación de Petroecuador cumpliendo las disposiciones estatales de remediación social y ambiental. 28.95 hectáreas de los sectores como José Tamariz Mora, Previsora, Las Colinas y zonas aledañas a la refinería de La Libertad en la provincia de Santa Elena, son los espacios donde se realizaron obras viales y de alcantarillado por medio de una labor conjunta en la que participó el Gobierno Nacional, el GAT Provincial y Petroecuador, empresa que ejecutó las obras como parte de un plan de remediación social y ambiental. 5.000 ciudadanos de La Libertad van a tener una vida mejor y todos tenemos ese derecho, ese derecho a vivir mejor, ese derecho a salir adelante y un Estado que los cuide, un Estado que se preocupe por todas las personas. Los trabajos incluyeron la construcción de alcantarillado pluvial, mejoramiento de pavimento, aceras y bordillos, además de la colocación de señal ética. Esto nos significa, nos levanta la autoestima, nos genera un progreso para poder emprender. Mientras las autoridades locales reconocieron el esfuerzo que contribuirá para fomentar el turismo de calidad. Aportamos con la generación de fuentes de trabajo al desarrollo turístico, económico, social y ambiental, además de fortalecer la sostenibilidad de la ciudad y su entorno. Durante el acto de presentación de las obras, el jefe de Estado se comprometió a visitar cada barrio del país, escuchar a la ciudadanía y sus necesidades y trabajar para mejorar la infraestructura, generando así constantes nuevas plazas de empleo. Hagan respetar su deseo y su voluntad, hagan respetar su dignidad ante toda esa gente que calumnia, ante todos esos delincuentes que quieren quitar nuestra paz, que quieren afectar nuestros barrios. Luchen por tener a gente que los representa verdaderamente a ustedes y no a la vieja política. En total, la inversión generada en la provincia de Santa Elena fue de cerca de 4.5 millones de dólares. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Avanzamos con el desarrollo informativo y como lo habíamos anunciado, después del receso legislativo se podrá saber con exactitud si el juicio político a la fiscal del Estado empezará en la Asamblea, luego de la interpelación a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Diana Salazar termina sus funciones como fiscal en abril del 2025. Poco más de ocho meses le quedan a Diana Salazar al mando de la Fiscalía General del Estado. Con sectores ciudadanos y políticos a favor y en contra de su gestión, deberá sortear en la Asamblea un juicio político impulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana, que la señala, por supuesto, incumplimiento de funciones y de actuar de manera selectiva en los casos impulsados por el Ministerio Público. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos, a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo, que, con mi equipo, hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada. A la par de la contienda electoral del próximo año, desde el Consejo de Participación Ciudadana se irá trabajando en el proceso de elección del reemplazo de Salazar. Ahora mismo se han generado varias polémicas por la revisión del reglamento del concurso de oposición y méritos, donde trascendió la omisión en este proceso de la prueba práctica oral. Hay la preocupación de que sectores políticos encaminen a sus intereses la designación del nuevo fiscal. Y a mí me preocupa un montón que ese concurso sea controlado por un partido político. El problema de un posible, de una postura narco a la Fiscalía General del Estado. Con la elección de la nueva autoridad del Ministerio Público, está en juego la designación de autoridades en las fiscalías provinciales y unidades especializadas, donde se manejan casos sensibles en materia de corrupción y narcotráfico especialmente. Javier Ceballos, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo En lo que va de este 2024, 381 policías han sido sancionados con la baja por cometer actos de indisciplina o por estar implicados en algún acto delictivo. En esta semana, tres uniformados, un subteniente y dos cabos segundo, fueron detenidos por intervenir en un secuestro a dos personas en Guayaquil. No descartan que los malos servidores policiales formen parte de un grupo terrorista. Son unos pocos los señalados, pero son muchos más los policías, mujeres y hombres quienes honran su uniforme exponiendo sus vidas en procura de garantizar la seguridad de todos. Estas imágenes de la empresa de seguridad del municipio de Guayaquil detallan el seguimiento que se hizo para identificar a los vehículos que intervinieron en un falso operativo realizado en la ciudad, donde siete sujetos secuestraron a dos personas por quienes solicitaron luego un millón de dólares para su liberación. La UNASE intervino, rescató a las secuestradas y detuvo a sus captores, entre ellos tres policías en servicio activo, un subteniente y dos cabos segundo, quienes, según la propia policía, formarían parte de un grupo terrorista. El comandante policial Víctor Zárate se refirió en los siguientes términos a esta situación. Que no vamos a tolerar que ningún miembro de la Policía Nacional, al margen o traicione su mandato constitucional y trabaje al margen de la ley. Están siendo ya puestos a órdenes de las autoridades competentes. Indicios claros nos ayudarán a nosotros a poner en conocimiento de las autoridades para que reciban lo que les corresponde por ley. Dijo que en lo que va del 2024, 381 policías fueron sancionados con la baja por actos de indisciplina o por estar implicados en ilícitos. Exhortó a la Asamblea para que reforme el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP, vigente desde el 2017. Que nos genera unos vacíos y un procedimiento demasiado laxo. Hoy, para dar de baja a un servidor policial por delito o por cualquier inconducta, se demora 50 días porque hay que respetar el debido proceso. Y en eso nos encontramos, esperamos que tengamos la acogida respectiva en Asamblea. En marzo de este año, el excomandante policial César Zapata presentó el llamado Código Orgánico Policial, que permitirá replantear la doctrina y esencia jerárquica de la policía, en reemplazo del COESCOP, que promueve la impunidad en las filas policiales. Javier Ceballos, Noticias 7. Un total de 30 pistas clandestinas han sido desmanteladas y destruidas en el Ecuador por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, según informó el Ministerio de Defensa. Este tipo de áreas estaban preparadas para la operación de aeronaves ilícitas, como narcoavionetas, principalmente en las provincias de la costa. En abril del 2023 se inhabilitaron ocho pistas, mientras que en los casi ocho meses de este año ya suman 30. En el Ecuador también se implementó un sistema de cooperación aéreo con radares de países de la región, esto para interceptar aquellas aeronaves sospechosas de transportar droga hacia el centro y norte a América. Gracias al acuerdo de asistencia para la interceptación aérea que se firmó y se ratificó a finales del año 2023 con ese país amigo. Estas acciones que se mantienen a nivel nacional se siguen sumando al continuo debilitamiento de los grupos narcoterroristas locales y el crimen organizado transnacional. Con ciudadanos, tengan la certeza que nuestras Fuerzas Armadas seguirán luchando sin descanso, de forma decidida y sin temor, hasta ganar esta guerra y recuperar ese país de paz y progreso para nuestra sociedad. Unidos y cohesionados, venceremos. En una bodega del centro de Guayaquil se almacenaban 3.500 pares de zapatos deportivos que habían ingresado al Ecuador como contrabando, por lo que fueron decomisados por el Cuerpo de Vigilancia Aduanera. La mercancía estaba valorada en 245.000 dólares y vulneraba el derecho de propiedad intelectual y no presentaban documentos de respaldo de su procedencia. Los zapatos fueron enviados a las bodegas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para que se proceda conforme a lo establecido en la ley. Y en cumplimiento al decreto ejecutivo 312 para optimizar los equipos médicos de los hospitales del país, el Ministerio de Salud Pública repotenció en el Hospital de Azogues la torre laparoscópica del quirófano 1 con última tecnología para mejorar el servicio hacia la ciudadanía. Además entregó vehículos para las zonas rurales y realizó el pago de 42.5 millones a las empresas dializadoras, entre otras acciones desarrolladas hasta la fecha. Con una inversión de 42.220 dólares, el Hospital Homero Castaner Crespo de Azogues repotenció la torre laparoscópica del quirófano 1 con equipos de última tecnología, la cual permite realizar procedimientos mínimamente invasivos. Se implementó además un monitor de grado médico de 26 pulgadas con tecnología 4K de última alta definición, un procesador de imagen de última generación y un cabezal de cámara con funciones automáticas con un óptico de 30 grados para proporcionar detalles más nítidos para los procedimientos médicos. Esto forma parte del proceso de repotenciación de equipos que realiza el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional. Mientras tanto, en el Hospital de Siente Corral Moscoso de Cuenca se realizó con éxito la primera cirugía laparoscópica para tratar el cáncer de próstata en los servicios de urología, oncología, anestesiología y enfermería de esa casa de salud a un paciente de 71 años de edad. Este logro ha convertido a este hospital público del austro del país en el primero que realiza este tipo de intervenciones. Esta cirugía es una de las más complejas y laboriosas en el ámbito de la urología. Además, este hospital, a través de su unidad de epidemiología, forma parte del programa de vigilancia Sentinel Hospitalaria de Neumología Bacteriana Aguda, meningitis bacteriana aguda y rotavirus en menores de cinco años, iniciativa que la Organización Panamericana de la Salud lleva adelante en las Américas. Además, días atrás se informó que el gobierno nacional en nueve meses de gestión a través del Ministerio de Salud Pública ha cancelado un total de 42.5 millones de dólares de manera equitativa a las dializadoras que prestan sus servicios externos. Con esto se asegura la continuidad de las terapias de reemplazo renal a este grupo de pacientes. El Ministerio de Salud Pública entregó también 28 camionetas 4x4 en la parroquia Cangagua del Cantón Cayambe para fortalecer la salud intercultural para garantizar el acceso a servicios de salud en zonas rurales y de difícil acceso. Las 28 camionetas permitirán que los equipos de atención integral en salud lleguen a comunidades de difícil acceso para brindar atención en salud integral y oportuna. Actualmente, 49 ambulancias 4x2 se encuentran en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, cumpliendo gestiones de legalización requeridas previamente a su entrega en los próximos días. Romel Garzón, Noticias 7. Y les contamos que el presupuesto anual del Crédito de Desarrollo Humano se amplió de 30 a 60 millones. El anuncio lo realizó el presidente de la República, Daniel Novoa, en la provincia de Santa Elena. El jefe de Estado resaltó que más de 7.000 familias al mes se beneficiarán de este apoyo económico dirigido a los emprendedores del país. Al momento, el gobierno de Daniel Novoa ha entregado 20.000 créditos de desarrollo humano dirigidos para emprendedores del país. De esta cifra, el 94% de beneficiarios fueron mujeres cabezas de hogar. Las autoridades califican a este apoyo económico como el producto financiero más influyente que llega a todas las zonas del Ecuador. Atendemos una población que normalmente no es atendida por la banca tradicional. En la provincia de Santa Elena, el presidente de la República anunció la ampliación del monto anual para estos créditos. Ahora serán 60 millones al año. Esto significa que cada mes 5 millones de dólares estarán disponibles para ustedes, para que puedan emprender, capacitarse y prepararse para un futuro mejor y con más oportunidades. Estoy muy agradecida porque a través de las ferias que hacen por parte del MIE, podemos salir los artesanos a dar a conocer nuestros productos que son elaborados con nuestras manos. Este incremento de fondo de crédito fue posible con el financiamiento de Banu Ecuador, beneficiando ahora a más de 7.000 familias cada mes. Como se lo han dicho estas mujeres que están acá afuera, todas le han dicho, gracias presidente, con ese crédito tengo este negocio, con ese crédito hice mi emprendimiento y con ese crédito le doy de comer a mis hijos todos los días. Con ese crédito le damos salud a nuestros hijos. En el acto de presentación estuvieron varias emprendedoras, a quienes el jefe de Estado enfatizó que este es un empujón para que puedan continuar con sus sueños. El día de hoy todavía siguen sin entender los políticos de siempre de que por qué estamos aquí, por qué nosotros estamos en cada rincón del país luchando para que ustedes tengan una vida mejor, para que todos los ecuatorianos tengan una vida mejor. Datos gubernamentales establecen que el Bono de Desarrollo Humano incrementó su presupuesto anual en 24 millones de dólares, pasando de 36 a 60 millones de dólares. Sofía Vintimilla, Noticias 7. 19 horas con 29 minutos y mucha atención porque en el trabajo, en la guerra contra el terrorismo, en estos momentos se realiza un operativo de control por parte de las Fuerzas Armadas en Quito. Nuestro compañero Edison Saavedra se encuentra en el norte de la capital para observar esta diligencia, así que nos conectamos con él. Edison, muy buenas noches, vamos contigo, cuéntanos por favor. Hola, ¿qué tal compañeros en Estudios? Buenas noches, así es. Nos encontramos en estos momentos en la avenida Orellana y Amazonas, al norte de Quito, porque justamente a esta hora de la noche las Fuerzas Armadas realizan operativos de seguridad, básicamente control de explosivos y armas. En este momento nos vamos a acercar al mayor José Mayorga, cuéntenos un poquito, Jaime Mayorga, perdón, cuéntenos de qué se trata el operativo que se está realizando en estos momentos. Bueno, muy buenas noches, las Fuerzas Armadas, como parte de su misión constitucional, en este momento nos encontramos desplegados en toda la ciudad de Quito, realizando operaciones militares de control de armas, municiones y explosivos. ¿Cuál es el fin? ¿Se ha encontrado tal vez hasta el momento algún tipo de contravención? Bueno, por supuesto, hemos notado que en la ciudad ha existido un aumento de los índices de criminalidad, es por esta razón que las Fuerzas Armadas también estamos desplegadas, justamente para localizar este tipo de incidentes en zonas que se han determinado como críticas. Ahora, ¿esto se da en cumplimiento a la declaratoria de conflicto armado interno que decretó el presidente Daniel Novoa? Bueno, son parte de estas operaciones, como parte del conflicto armado interno, la intervención de Fuerzas Armadas corresponde justamente a cumplir su misión constitucional, como ya lo han manifestado, para el control de armas, municiones y explosivos en varios sectores de la ciudad. Ahora, ¿cuál es el procedimiento en el caso de que lleguen a encontrar algún artefacto explosivo o algún arma? Bueno, nosotros como tenemos esa competencia legal, inmediatamente procedemos a la detención de las pertenencias. Obviamente, si es que no tienen los permisos reglamentarios, nosotros entregamos un recibo correspondiente para que la persona pueda acercarse hacia el Departamento de Control de Armas y realice toda la actividad correspondiente. Pero, en el caso de que no sean armas registradas, como por ejemplo personas que se dedican a eventos delictivos, inmediatamente nosotros les ponemos a las órdenes de la autoridad competente. Es decir, ¿ese rato se van presos? Indudablemente. ¿En qué sectores ahora se están realizando estos operativos? Bueno, como lo hemos manifestado, existe personal militar a lo largo y ancho de la ciudad, al norte, al sur, al centro, en acciones simultáneas y en diversos horarios de igual forma. Ahora, ¿cuáles son los sectores más conflictivos que se han identificado aquí en la capital? Bueno, existen zonas en el sur, por ejemplo, Solanda, el sector de La Jota, La Javi, La Ciudadela Ibarra, el terminal de Quitumbe, en lo que corresponde al centro de Quito, el sector de San Roque, el centro histórico como tal. Y en el sector norte, en lo que corresponde La Pizulí, el Comité del Pueblo, Jaime Roldós, en estos sectores, incluso Carcelén, existe personal militar que está desplegado en este momento, en acciones muy similares a las que estamos realizando el día de hoy. Listo, mi estimado, muchas gracias, muy amable. Así es como ustedes pueden ver, amigos televidentes, en estos momentos se realiza ya el control de armas explosivos, un operativo por parte de las Fuerzas Armadas. Eso es todo lo que podemos informar desde acá, desde el norte de la capital. Ustedes continúan con más información en Estudios. Buenas noches. Muchísimas gracias, Edisor. Un fuerte abrazo. Nosotros seguimos con más información y les contamos que varias organizaciones defensoras de los derechos ciudadanos califican como necesaria y muy importante la inserción curricular de la materia de seguridad vial en el nuevo año escolar. Esto como parte de las estrategias para reducir la siniestralidad vial en el país, que se encuentra entre los 20 países con mayor índice de mortalidad por accidentes de tránsito. Veamos. Según los últimos datos presentados por la Organización Justicia Vial, se destacó que la siniestralidad vial en el país se mantiene con una tasa de crecimiento anual sostenida del 4.97%, la morbilidad en 8.46% y la mortalidad en 5.59%, esto en los últimos 20 años. En resumen, se considera el factor humano como la principal causa de la siniestralidad. Ecuador podría estar llegando a tener 13 muertos por día y más de 151 heridos por día. Esta es la magnitud del problema. Estas, entre otras razones, motivaron al gobierno a incorporar en el sistema educativo la materia de seguridad vial desde los niveles iniciales a partir del nuevo año escolar, que se iniciará oficialmente el 2 de septiembre en la Sierra y Amazonía. Ser buenos peatones, buenos ciclistas, buenos conductores, buenos transeúntes y evitar que la gente fallezca innecesariamente en las vías. Entre los ciudadanos, esta iniciativa también tiene respaldo. Desde pequeños debemos saber las leyes de tránsito. Como conductores, cuando estamos en el auto, no cedemos el paso. Hay muchos actores de la vía, como por ejemplo ciclistas, que no requieren licencia o las motos eléctricas y que se adueñan, no respetan semáforos. Los cinco ejes fundamentales para mejorar la seguridad vial que se recomienda a nivel internacional son usuarios más seguros, vehículos más seguros, infraestructura vial segura, gestión de la seguridad vial y sistemas de respuesta ante la emergencia, temas que deberán ser tomados en cuenta en todos los niveles de gobierno. Romel Garzón, Noticias 7. El Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos, además de la ONU Mujeres y la PUSE, celebraron la graduación de emprendedoras comprometidas con la inclusión y la igualdad de género, una iniciativa que debería multiplicarse a través del tiempo. Emprendamos con inclusión y sin discriminación. Es así como se llama la iniciativa transformadora, que busca capacitar a más de 20 mil personas en el Ecuador hasta 2025. Este programa no es solo una serie de capacitaciones, sino una declaración clara de nuestro compromiso con la equidad y con la justicia social. Este evento, que ya graduó a las primeras emprendedoras, incluyó a Arianna Tanca Maquiavelo, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Diego Serrano, coordinadora académico del programa por parte de la PUSE, y Andrea Nina, técnica especializada de la ONU Mujeres. Sabemos que históricamente las mujeres, pero también la población LGBTI+, han enfrentado barreras significativas al acceso de oportunidades económicas y laborales. Y por eso decidimos crear este espacio donde todas puedan crecer, aprender y desarrollar sus capacidades sin miedo a la discriminación. Este curso, sin duda alguna, ha sido de mucho valor. Ha cumplido con todas mis expectativas. La idea es que con el respaldo de la PUSE y ONU Mujeres, la capacitación abarque hasta 68 horas de formación intensiva, culminando en la creación de planes de negocio. Los mejores planes, además, serán premiados con un capital semilla no reembolsable. Esta es la muestra de que sí pueden y que este solo es el primer paso de muchas cosas que se vienen adelante. Y recuerden que lo más importante en el amor propio es comprometerse con uno mismo. Es así entonces como se simboliza el avance hacia una sociedad más justa e inclusiva. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos espera que todo esto se replique a lo largo de los próximos meses.